Y ahora sí, momento de continuar con más Media Tarde y los recibimos a ellos nuevamente con un aplauso andando descalzo con nosotros. Y me da el pie para hacerles esta pregunta. ¿Recuerdan su primer aplauso? ¿Recuerdan esos primeros aplausos que tal vez es cuando uno es chico, cuando es joven, audaz, que no es temeroso y se anima al ridículo inmediato y por ahí está con la familia y empieza a hacer su gracia? ¿No? Como que reunión familiar, fiesta, cumpleaños de alguien y ya inmediatamente a las tías le quieren mostrar cómo o uno baila o canta o recita o mostrale cómo dibujás, mostrale cómo... Hacete un dibujo. Mirá, yo con mi hermana, mi hermana y yo nos poníamos de espaldas y empezábamos a hacer pimpineta. Bueno, ¿ves? Ahí lo tenemos. Era tremendo. Nos fascinaba. Y comprenetrados con la actuación o no. Totalmente. Totalmente. Me imagino a tu vieja y tu abuela ahí. Mal. Ya, aparte, ¿de dónde lo escucharon? Con razón. Con razón, Nina, no sale de su papá, sale de su padrino. Miráme, papá, miráme. Miráte algo. Ahora te entiendo todo. Sí. Y bueno, ¿cuál era tu gracia? No, yo no tenía, por eso digo, a mí no salió. No, ¿qué gracia de gracia? Para que me aplaudan ni nada. No tenía en algún momento como así de mostrarlo. Por eso es el percusionista y yo soy el cantante. ¿Te das cuenta? Bueno, si no, tal vez puede ser con Jowler andando acá. Yo los aburría, yo aburría a mi familia con temas de los redondos de sumo. Eso tocándole con la guitarra. Mirá la que saqué. Mirá, me la reaprendí. No, ni la conozco. Y no. Está bien, bueno. Gracias, chau. Pará, pero yo no tenía 16 años cuando decías los pimpinela. Ah, no sé. Vos te dijiste que decías los pimpinela. Ah, no, yo antes de los 16 no me acuerdo nada. Lo borré. Aunque no lo creas, fui deportista durante toda mi infancia. Bueno, entonces tal vez algún gol. Sí, por supuesto. Alguna cesta de básquet, ¿viste? Para la altura. Infinidades de goles. Sí, sí, pudo el recuerdo de haber hecho un gol olímpico una vez. Y, aparte, esa época los padres se ponen más locos que los jugadores. No, no, este llega primero, decías, después. Se dieron cuenta. No, pero esto es fácil. Escuchá, papá, este es lo redondo. Ahí vamos a eso. Tenías que seguir el fútbol. Tenías que seguir el fútbol. Bueno, Media Vida tiene bastantes canciones que va mostrando distintos pantallazos y de repente el camino los encontró verdaderamente en el camino, en Chubut, en medio de una gira. Me imagino que ya lo tenían un poco planeado porque sabían lo que eran las locaciones, esos paisajes, esos lugares que tal vez si el clima ayudaba, era el indicado para poder hacer eso del camino, de la ruta, ¿no? De eso de mirar al horizonte y sigue la ruta derechito y sigue la cosa como que nunca terminará. Es una película. Sí, pasa que nosotros, bueno, hicimos la gira que fue en enero del 2018. Nos fuimos al sur y teníamos pensado, tenemos un amigo que es el que hizo el DVD de los 20 años y que hizo algunas cosas más en las quintas con Andando, que vive en Trevelin. Y él nos recibía, de alguna manera nosotros hacíamos la gira por la costa, Puerto Madryn, Trelev, Trelev, y después pasábamos a la cordillera. Y la idea era un poco hacer un video de gira. Pero él dijo, mirá, en el medio de este lugar está un parque nacional que se llama Piedra Parada y vamos a acampar dos días. Bueno, nosotros... Ya se la contó, vamos a acampar dos días. Sí, porque no había nada, ahí sí que no había nada para hacer. Y la verdad que cuando estuvimos ahí, bueno, veníamos nosotros filmando cositas, pero cuando vimos lo que ocurría con el paisaje atrás, dijimos, nada, el video que salga acá, ¿no? Vos caminá y ya está, ya fue. Vos grabás, ponés rec, vos grabás. Y con un dron y nada, tremendo paisaje, que es un paisaje que se parece más, no sé, San Juan, es un lugar árido, ¿no? Que no tiene nada que ver ni con lo que es la cordillera de Chubut, ni con lo que es la playa de Chubut. Es tremendo. Y la verdad que pasamos grandes, grandes momentos en esa gira. Y en esos dos días particularmente estuvieron muy buenos. Nosotros somos buenos cocineros, nos llevamos un disco. Así que, la verdad, el clima ayudó. Hicimos mucho río Chubut también. Y, bueno, el video es un poco el reflejo de lo que venía pasando. Este disco es un poco lo que venía pasando, ¿no? A veces también las cosas ocurren por una determinada manera, ¿no? Uno dice a veces, se alinearon los planetas. Y a veces uno tiene que ayudar a que esos planetas se alineen. Uno tiene que estar alineado. Sí, identificarlo también, ¿no? Porque poder pasar, está todo dado y vos, tipo, vamos a comer una paradisita. No puedo, si no me das el pasaje no puedo ir a Alemania. No puedo ir a Alemania, ¿entendés? Exactamente. Entonces, bueno, a mí me decían, viste, tenés que aprender a leer. Tardé mucho tiempo en aprender. Somos lentos, pero no por eso obstinados. Y, bueno, creo que salió un muy lindo video. Estuvo muy bueno. Después Medavida también, ¿no? Quisimos hacer más una ficción y estuvo muy copado. Y ahora estamos con Faro, ¿no? Que también está salido. Está de estreno, sí, en la pantalla de Quiero. Que ahora vamos a pedirles que nos cuenten un poquito cómo fue la experiencia de grabar Faro. Pero teniendo los instrumentos, ¿por qué no mostré un poquito? Un poquito del camino. Del camino, sí. Aparte, de alguna manera, tenemos como nuestra versión especial de media tarde. Porque no, esto no lo van a encontrar en ninguna plataforma digital. Así, es como un regalito que nos dieron. A vos. Muchas gracias.